El presidente del consorcio del sector 2 para la gestión de residuos, Eugenio González, ha sido el encargado de presentar este mediodía las nuevas instalaciones de ferrovial y la maquinaria con la que, a partir de ahora, cuentan los municipios englobados en dicho consorcio y que vendrá a facilitar la labor que se viene desempeñando para mejorar la calidad de los mismos, como así ha puesto de manifiesto el propio González. Bueno, pues la maquinaria es suficiente para prestar un servicio moderno y en las mejores condiciones en los tiempos en los que estamos. Se ha hecho una inversión aproximadamente de 6 millones de euros y, en definitiva, yo creo que va a poner al consorcio unos estándares de calidad para que los ciudadanos reciban la atención que se merece. Maquinaria que está compuesta por una treintena de camiones de recogida de carga lateral y que el presidente del consorcio ha mostrado a los alcaldes de los municipios integrados en él y a la totalidad de la plantilla que será la encargada de su manejo. Apuntar, por último, que la maquinaria presentada es la que llevará a cabo la recogida diaria de los residuos que se generen en los municipios pertenecientes al consorcio.